Capítulo 1. Julián camina por la ciudad hastiado de respuestas como, Hemos convenido con mi socio, desgraciadamente mi socio. Se acerca a un grupo de gente que observa a un caballo muerto por el agobio del trabajo, Julián observa y piensa que el caballo se burla de él porque ahora él descansa y Julián debe seguir trabajando. ¿Es usted el dueño del caballo? Le pregunta una joven muy hermosa y elegante. ¿Por qué me lo pregunta señorita? ¿Por qué lo mira usted con unos ojos tan tristes haciendo enfurecer a Julián? Fíjate Graciela. Parece que el señor veterinario se ha ofendido y se alejaron. El socio. Capítulo 2. Goldenberg se presenta en la oficina de Julián. Julián observa lo gordo que está y recuerda anécdotas de niños como cuando para comer helado gratis Goldenberg ponía moscas en el vaso. Goldenberg le ofrece a Julián un negocio. Se trata, por el momento de que usted denuncie como auríferos unos terrenos que le indicare, no se alarme. El oro vendrá después, yo prefiero extraer monedas, es más sencillo y menos trabajo. Es claro. Un bolsillo en menos profundo que una mina. Mire pardo, usted va a saque una buena comisión, no me importa si hay oro, me conformo con arena. Le explico dijo Goldenberg incorporándose en su silla este es el río, aquí el yacimiento, la ciudad a este lado. No hay otro punto de donde sacar arena. O me compran o no edifican ve el negocio. Muy bien, ¿para qué sirve el oro? Para justificar la concesión y el brillo atrae el capital de las alondras, accionistas, punto continuo a Goldenberg usted tiene la merced y la vende en 10.000 libres a un amigo mío, este la vende en 20.000 libres a la comunidad que tengo con el SR Batías, formamos la sociedad aurífera el tesoro, los accionistas nos compran a 40.000, recibimos 20 al contado y el resto en acciones. Es que yo no conozco de negocios mineros. Teme a las especulaciones, pues no especule, si no hay oro quiere decir que usted sea equivocado le van a hacer cargo por eso. Julián no sabía qué responder hasta que se le ocurrió una gran idea para salir del paso. Imposible, necesitaría consultarlo con mi socio. Goldenberg no le creyó pero le aconsejó pensarlo y se retiró. Julián molesto por su incredulidad escribe una carta para rechazar el negocio. El socio Capítulo 3 Julián frente al correo, piensa en su familia, en la difícil situación económica que están pasando, no sabe si se hace lo correcto al rechazar la propuesta de Goldenberg, de repente las manos de Luis Alvear, quien le cuenta de sus enredos amoroso, es amante de la esposa de un banquero y tiene un hijo, el banquero jura que es de él, y no tiene un centavo en el bolsillo, pero es muy alegre. ¿Sabes quién me pregunto por ti? Pregunta Luis Anita Velasco, esposa de Goldenberg, le preste un libro de poesía, te encuentra parecido a Amaro Nervo. No me conoce. Dijo que te vio absorto mirando un caballo muerto y te jugó una broma. Julián le cantó de la visita de Goldenberg, y que había enviado una carta rechazando el proyecto. Alvear le ofrece un negocio y se van a celebrar a una cantina. El socio. Capítulo 4. Anita molesta y le manda a decir a la sirvienta pastora que deje de cantar, cinco minutos después le ordena que cante no más si quiere. Anita se siente sin ganas de vivir, seguro que la sirvienta canta porque tiene un amor, sus labios se contrajeron en una mueca de amargura, sentía que su cuerpo era un desierto, de nada servía la hermosura, la juventud, luego pasarían los años y ella sería una llanura monótona y desesperante. Qué tontos son los hombres y pensó en su marido obeso y calvo en su escritorio. Goldenberg leía la correspondencia, la carta de Julián sigue hablando de su socio, lo que le disgusta. El socio no acepta que Pardo entre en el negocio e indica las razones, los yacimientos están muy cerca de la ciudad, sin el misterio que da la distancia, no se podría especular, el dueño del margen. Opuesto del río también puede vender arena y más barata, bajando el precio de las acciones, además el negocio le resulta problemático siendo el dueño del riberano opuesto senador pudiendo lograr que el estado construya un puente para abastecer de arena la ciudad. Goldenberg arroja la carta al cesto y luego la recoge. Vamos. Esta carta es un tesoro. Qué gran hombre es Pardo. Con su ingenuidad me ha descubierto su juego, en estos momentos debe estar con el riberano opuesto para echarme por tierra las acciones, tengo 20 mil acciones, vendo el doble, ellos ofrecen su terreno a huevo y provocan la caída del papel yo recupero a vil precio lo vendido y quedo dueño del negocio no hay que perder el contacto con este hombre. En eso llega Anita y lo abraza. Te resulto el negocio con Julián, pregunta Anita qué te pareció. No me resulto, pero él es un gran hombre. Le invitaré a comer esta semana, debes ser amable con él. El socio Capítulo 5 Julián despierta con resaca, sin recordar nada de la noche anterior, ni cómo llegó a su casa. Su mujer no se dio cuenta cómo llegó Julián y así él se tranquilizó, pero haciendo memoria recordó a Don Fortunato Bastias quien está en sociedad con Goldenberg para la aurífera, y le pedía que hablara con su socio gringo y meditara lo del negocio. No está aquí se fue a Bolivia excuso Julián. Dígame el nombre de su socio. Pero no tenía idea, no recordaba el nombre que invento para el socio. Eureka, el nombre lo he apuntado anoche. Busco en sus pantalones y allí estaba, Walter R. Davis escrito como una firma. Por fin respiró tranquilo. Su mujer le reclama que encontró sus pantalones en el cajón del gas. Comí anoche con Davis disculpándose Julián y celebramos nuestra nueva sociedad y la nueva oficina. Dos champaña y uno whisky, no me atreví a venirme en ese estado. Ella lo miro indiferente y con ojos tristes. El socio. Capítulo 6 Julián en una elegante fiesta, rodeado de muchos personajes importantes, pero Goldenberg al presentarlo no lee sus nombres porque, como es habitual en él, no los recuerda. Graciela se acerca a hablar con Julián. Luis Alvear me ha hablado de usted con cariño. Él es un bohemio, que fue de ese amor romántico con aquella diplomática italiana, no lo niegue conozco sus secretos hasta la escena del sombrero verde. Mientras tanto un magistrado hablaba de política, opositor de la democracia inmunda. Anita hastiada del tema político comenzó a hablar de Madame Bachelet, de lo espectacular que es adivinando el futuro, cuenta que la fue a visitar acompañada de Luis Alvear y que la adivina le predijo que se enamoraría de un hombre que no existe, de un comerciante formidable, iba a hacer y deshacer muchas fortunas. Anita comenta que Luis tuvo un accidente automovilístico por burlarse de la adivina y tiene un ojo en tinta, Graciela se puso pálida. Julián se da cuenta de que su vecina Graciela esposa del banquero es la amante de Luis Alvear por eso ella sabe tanto de él y que el ojo en tinta es por una bofetada en la fiesta de Don Fortunato. Entablan una relajada conversación con Graciela y Anita se acerca para hablar de poesía y él ve en ella tristeza y soledad. Julián se retira y siente en su espalda la mirada turbadora de Anita, pero no se atreve a voltear hasta que llega a su casa. Contento porque la reunión fue buena y Goldenberg no estaba enojado con él, quizá con Davis, y comenzó a reír al hablar del gringo como si existiera, lo imagina flaco, anguloso, con pipa, largos dientes, montado en mula rumiando coca en demanda de la planicie altiplánica. Julián entra en la casa pero aún están despiertos. ¿Qué pasa Juana? El niño está enfermo. Leonor en la cabecera del niño muy preocupada. Está mejor. Sí, ya pasó. Cuando salí estaba bueno. Tú no lo viste, te estabas poniendo smoking seguro para salir con Davis, los hombres se divierten, la mujer pegada a la cabecera, si al menos me quisieras, los ojos se le llenaron de lágrimas. Julián no sabe qué hacer, quiere contarle la verdad de Davis y llorar con ella. El socio. Capítulo 7. El tío Fabio hereda a Julián 15 mil pesos. Julián decide invertir en la bolsa y le pregunta a Leonor qué acciones compraría si tuviera 100 mil pesos, ella responde en adiós mi plata. Dime la verdad es David el que te ha hecho el encargo. ¿Cuánto me alegraría que perdiera? Julián fue donde un corredor de comercio y le explica que su socio inglés quiere invertir 10 mil pesos en acciones adiós mi plata, le advierte que si bajan cuatro puntos liquide la operación y si suben espere instrucciones. ¿Cómo se llama su socio? Walter Davis. Una semana después Davis estaba ganado 6 mil pesos. El socio. Capítulo 8. Las acciones adiós mi plata subían a diario, y Julián estaba feliz esperando ser millonario, pero se había obsesionado con la bolsa, para distraerse visita a Goldenberg pero lo que más le gustaba era conversar con Anita, hablaban de poesía, romanticismo, podría estar todo el día con ella, pero Goldenberg le recordaba sus acciones e inmediatamente se dirigía a la bolsa. 16 y medio comprador, el corredor lo felicita y Julián ordena comprar 2 mil acciones más. En la tarde al terminar las operaciones quedaba más tranquilo, pero luego pensaba que en Londres los movimientos continuaban. Trata de olvidarse y de dormir pero al día siguiente Anita y la bolsa lo arrastraban nuevamente. El socio. Capítulo 9. El niño no está bien, Leonor quisiera sacarlo al campo, para lo cual Julián se decide a pedirle 30.000 pesos de las ganancias del adiós mi plata. Gutiérrez le informa que debe traer un poder de Mr. Davis, pues las acciones están a nombre de él. Es que Davis está ausente explica Julián. ¿Dónde está ahora el señor Davis? En Valparaíso. Sí. Que le extienda un poder. Julián se retira furioso sin poder explicar que el dinero es de él, que él es Davis, y se decide a obtener engañando a algún notario en Valparaíso. Siente que Davis se está acercando, teme que quiera quedarse en Santiago algún día. El socio. Capítulo 10. Viajó de noche en tren a Valparaíso, pero no pudo dormir pues su conciencia le recriminaba por tratar de falsificar un documento. En un restaurante pregunta por un notario viejo y se dirige a la notaria, se colocó unas gafas para no ser reconocido. En la notaria. Está el notario. No ha llegado. Necesito una escritura podría estar lista hoy en la tarde, Julián saca algunos billetes y se lo entrega al empleado. Sí señor, alcanza a estar para las 12. Creo conocerlo comenta el empleado ustedes el señor. Walter Davis. Ah. Sí, claro. Entonces Julián se decidió, ya tenía medio camino hecho. La escritura puede esperar, necesito un poder para Julián Pardo alcanza a tenerlo antes del almuerzo. Hasta luego. A las 11.30 el poder estaba listo, David firma y el notario timbra autorizando todo sin problemas. Julián estaba feliz, se sentía un superhéroe, se sacó los lentes y los rompió. Se dirigió rápidamente a Santiago y entregó el poder a Gutiérrez quien emitió el cheque. Y el señor Davis que le ha dicho. Nada, que liquide. Quiere liquidar todas sus acciones. Pero van a bajar de un modo horrible. No importa. Se fue a su casa alegre con el cheque en el bolsillo, abrazo a su hijo delgaducho y débil. Te divertiste en Valparaíso. ¿Por qué lo dices? Fui por algo comercial con Davis Vez. 30.000 pesos mostrándole el cheque. Davis siempre alejándote de mí. Ya estaba el maldito Davis amargándole la tarde. El socio. Capítulo 11. Julián dejó a Leonor y Nito arriba del tren. Julián. Adiós cuídate, no dejes de escribirme le dice Leonor desde la ventana al sonar el pito nada de Davis me prometes. Julián en la oficina, Don Fortunato lo espera para contarle que Goldenberg le descontó 5.000 acciones del negocio aurífero y a cambio le ampliará el terreno. En eso llama a Anita para invitarlo de parte de Samuel a su casa a cenar. El terreno era bajo el río, obviamente Goldenberg lo quería engañar, pero Julián no quiso opinar. Don Fortunato le encargó que le preguntara a Davis insistentemente y Julián aceptó a regañadientes, a nadie le importaba su opinión, solo la de Davis valía. El socio. Capítulo 12. Julián en la casa de Goldenberg se encuentra con Anita quien está muy triste, Julián se acerca preocupado. ¿En qué piensa?, pregunta él al verla con la mirada perdida. Tengo pena, mucha pena, y rompió en llanto. Julio le tomó la mano y la apretó, luego se la acercó a las labios y la besó. De pronto Anita retira la mano. Oye. Es Samuel. Pero era el magistrado con otros señores, llegó Goldenberg quien se dirigió a Julián. Que le decía yo, las adiós mi plata por los suelos. Julián casi se desmayó. Hoy bajaron 5 puntos, antes de un mes estarán a 10 centavos. Julián sacaba cuentas y rogaba que Gutiérrez hubiera liquidado todas las acciones. La comida fue triste, solo el coronel Carranza hablaba de política, de eliminar a los senadores y diputados exigiendo una dictadura, Carranza era un energúmeno, aquello era un velorio. Terminada la velada Julián trata de ubicar a Gutiérrez pero no lo logra, en su casa desvelado sacaba cuentas, estaba amaneciendo cuando siente que alguien lo sigue, Davis. Pregunta y salió corriendo a esconderse en la cama. Llegó temprano a la casa del corredor pero no estaba, se había ido a la quinta con el señor Willy López, Julián furioso se dirige a la bolsa, allí frente a la oficina de Gutiérrez se estaciona un auto bebito, era Willy López y Gutiérrez. Las vendió todas. Se alejaron de López. Sí, vendí 15.000 a 27 pesos. Julián sacó cuentas, aún tenía ganancias. Quedan 4.500 porque no las vendió. No había mercado, el único que afirmaba el papel era Uriarte, el corredor de Goldenberg. Qué raro, él debía tener la orden de vender. Claro, es que era vendedor, por lo mismo trataba de mantener el precio, pidiendo lotes de 10.000 dos puntos más bajos. Si las pide deselas. Pero solo quedan 4.500 y él pide lotes de 10.000. No importa. Habría que contarle a Davis insistía Gutiérrez pregúntele, tiene tiempo. Está bien dijo Julián en tono terco voy a mi oficina. Había caminado cuatro pasos cuando vio a López a su lado, quien se presentó haciéndolo perder tiempo, finalmente entra en un teléfono público y pidió con el 3420 de Valparaíso fingiendo una conversación con Davis. Luego le avisa a Gutiérrez, Davis aceptó, proceda rápidamente. Willy se quedó averiguando a qué correspondía el 3420, era un liceo de niñas. El socio. Capítulo 13. Julián en su desesperación por terminar con Davis dio la orden de liquidar, sin embargo ahora se sentía más atado a él. Don Fortunato Bastia se presentó en su oficina y le pidió que hablara con Davis sobre 5.000 acciones que Goldenberg le cedió del adiós mi plata, pero ahora estaba perdiendo, y no sabía qué hacer. Julián se compadeció, porque Goldenberg siempre lo perjudicaba y le dio el dato de que Davis ya no tenía acciones en el adiós mi plata. Fortunato se fue muy agradecido. Al día siguiente le envió de regalo un caballo a Davis, pero Julián no sabía qué hacer con él. También decidió buscar una oficina más amplia en el centro y un apartado postal, con una imponente placa de bronce. Davis y CIA. Corredores. Anita aún no llega a la cita con Julián en su nido de amor, para él esto es un romance típico con una trayectoria conocida, pero que al final cae pesadamente. Anita el día anterior le dijo. No sé qué me pasa, pero me siento tuya, tuya, mi marido me da tanta repugnancia. Entretanto pasan los minutos y Anita no llega le habrá ocurrido algo. Ya llegó Anita. Al fin. ¿Qué le ha sucedido? Me encontré con Willy López y me estuvo siguiendo, entré a un dentista para despintarlo pero seguía esperándome, luego me devolví a la casa. Mira lo que traje mostrando recortes de modelos arrancados de revistas pondremos una modista francesa, inventada claro, para despistar, y colocó en la ventana los figurines y el anuncio. Madame Dupras. Modas. Horas más tarde Julián se retira, pero antes desde la acera observa el letrero Madame Dupras la modista inventada no será acaso la mujer de Davis. Apretó el paso y escuchó que desde dentro alguien le llamaba. Mr. Pardo con qué derecho sale usted de la casa de mi amiga. El socio. Capítulo 14. Julián observa la nueva casa muy distinta a la sombría que antes ocupaban, esta tenía mucho sol, el nito estaba más repuesto, según Leonor, y jugaba con su elefante, regalo de Davis. A Leonor ya le parecía simpático y no eran raros los regalos para ella como ramos de flores con algunas alhajas por ejemplo después de haber retenido a Julián hasta tarde por cosas de trabajo, cuando realmente estaba con Luis Alvear, o al no poder presentarse a la invitación a cenar a la nueva casa. Davis es un inglés muy divertido, su conversación debe ser muy interesante. Don Ramiro me contó que Anita supo que Davis tuvo amores en Constantinopla y que raptó a la favorita del pacha. Leyendas no sabes que Anita es la mujer más fantástica del mundo. Tal vez, por eso te interesa tanto. Julián serio Leonor hasta cuando vas a embromarme con Anita. Yo no he dicho nada, tú te das por aludido. Don Ramiro ha estado haciendo toda clase de ofertas a Julián para que contara con los servicios del banco, invitando a Davis a almuerzos y reuniones de negocios. Don Ramiro no sabe que Davis rechaza todas las invitaciones comenta Leonor excepto para el whisky a las 2 de la madrugada. Que simpatía exclama Graciela con razón Anita. Pero al ver a Julián no continuó la frase. Julián se preguntaba que podía ser aquello con razón Anita. Que sentía ella con respecto a Davis. 15. Goldenberg todos los días con un pretexto u otro le recordaba comprar un lotecito de acciones de la orífera el tesoro. Julián sabía que no resultaría el negocio, pero se arriesgaría a comprar una 5.000. Está bien, le diré a Davis dijo por fin a Goldenberg. De todos modos iba a comprar, Goldenberg las haría subir unos 10 puntos como fuera y luego adiós, así también lo dejaría en paz. El socio. Capítulo 16. Afuera de la oficina de Davis, todos los días se presentaban distintos tipos de ofreciendo negocios, inventos, etc. y aunque el mozo les dijera que Davis no llegaría, igual se quedaban por si acaso. La casilla 2413 estaba llena de peticiones y prospectos. Cuando por fin quedaba solo en las noches, abría la correspondencia de Davis. Entonces le comenzaba un terror veía huesos calcinados en la estufa, sombras de ataúdes. Davis. Sentía que había perdido su personalidad, se miraba en los reflejos asustado hasta que se tranquilizaba era él mismo. Ya no era el socio era el secretario de Davis. El socio. Capítulo 17. La bolsa es un mar de náufragos. Las auríferas están bajando. Gutiérrez le sugiere a Julián, pregúntele a Davis alguien está vendiendo. Carrasa, a quien Goldberg hizo entrar por especial deferencia en el negocio, golpeaba la mesa. Ladrones, la bolsa es para comprar, no para vender. El mozo interrumpió, Don Julián, preguntan por el señor Davis. ¿Qué se le ofrece? Busco a Davis dijo la mujer furiosa con acento francés a ese canalla. Calma señora, ¿de qué se trata? Es fácil pedir calma, soy una mujer abandonada con un hijo, sí, pregúntele al doctor, el sinvergüenza me prometió una casa de dos pisos, yo soy una mujer honrada, pregúntele al señor Alvear, yo pediré justicia. Por la cabeza de Julián pasó una pregunta, ¿no será Madame Dupras? Claramente no podía mezclarse en un escándalo. Bueno señora, tiene usted razón, Davis me había dicho algo. Abrió la caja de fondos y le entregó un fajo de billetes. Ella se retira conforme. Luis Alvear tiene que haber suplantado a Davis, seguro que le presentó a la mujer a alguien y dijo que era Davis que infamia. Las auríferas bajan dos puntos más. Julián encuentra a Luis en un café. Tengo que hablar contigo comienza Julián te hiciste pasar por Davis o le has presentado a esta mujer algún hombre y le dijiste que era Davis. MMM. No que yo recuerde, además no la conozco, creo que te han engañado, seguro necesitaba plata o bien es un simple enredo del gringo. Adiós salió mascullando Julián. Caminó sin entender nada, entró en un bar. Si un whisky. Deseaba aturdirse, olvidar aquel día. Mas, repetía a cada término. De repente comenzó a reír. Es claro. Ellos tienen la razón. El hijo es de Davis y de Madame Dupras. Que ridículo. Y suelta una carcajada estrepitosa. Se paró, se le movía el muro. No, hasta aquí no más llegamos. Se subió a un auto y se fue a la calle del Rosal. Me las pagarán. Con un bastón rompió la ventana del cartel de Madame Dupras y luego de pisarla por un rato estaba vengado. El socio. Capítulo 18. Julián en la bolsa, los nervios agobiados por la noche de insomnio, pero debía resignarse a estar allí. Comienza la rueda. El martillero gritaba las ofertas, la pizarra se iba llenado poco a poco de cotizaciones. Llegó el momento de las auríferas. A 17 próxima vendo 100 auríferas era la voz de Uriarte. Nadie responde. A 16 y medio vendo 100 auríferas. Silencio. A 16 vendo 100 auríferas. A 15 vendo 100 auríferas. La voz de Gutiérrez resonó. A 14 las compro. Conforme 1000 vendo. Julián observa a Goldenberg que se reía, lo que lo enfurece, canalla. Miserable. Y desesperado sin saber qué hacer tocó a Gutiérrez en la espalda. Compre. Compre. Todas. Conforme, grita Gutiérrez compro las 5.000 y 1.000 más. Yuriest mira a Goldenberg. Sabía que eran las últimas y que su cliente estaba en descubierto. Goldenberg responde afirmativamente. Conforme. Menos 1.000 más compro repite Gutiérrez. Goldenberg aún tenía las 15.000 de bastias de reserva. Que diablos. Hay que dominar el movimiento y acepto. El edificio estaba a punto de explotar, ahora todos querían comprar, pues se había corrido el rumor que Davis estaba comprando. 20 voces al unísono. Menos 200 compro. Menos 1.000 compro. Menos 500 compro. Julián felicitaciones a Davis, que gran hombre. Goldenberg me tiene loco pidiéndome las acciones pero yo no vendo hasta que el señor Davis me avise advirtió bastias. Todos le agradecían a Davis pues estaban salvados. Al termino de la rueda las auríferas subían 12 puntos, entre las felicitaciones alguien dijo, Goldenberg está arruinado. El socio. Capítulo 19. Leonor y Graciela se quedan mirando aún las esmeraldas en la joyería. Mira Graciela, que esmeraldas más hermosas. Lindas, porque no las compras. Son muy caras. Ya sé, cámbialas por los aros de perlas antiguas. Son un recuerdo de la mamá de Julián. Entonces pide que te den una copia exacta y el anillo de esmeraldas a cambio de los aros de perlas antiguos. Sí, y le diré que Davis me lo regaló. A este paso va a quebrar el infeliz. El socio. Capítulo 20. Anita encuentra a Goldenberg totalmente abatido, sudoroso y deprimido en su escritorio. Samuel por Dios que te pasa. Pero él solo sollozaba, la quiebra, el remate, los acreedores y luego responde. Si dentro de dos días no se produce un cambio en el mercado yo no podré cumplir mis compromisos. Estoy embotellado. Vendí 50.000 acciones más de las que tengo y Fortunato no me quiere vender las de él, es un canalla. Y Julián. Él puede ayudarme, habla con él. No, por nada. Pero habla con Davis, Julián te lo puede presentar. Con Davis y dijo ella. Se retiró a maquillarse, estaba segura que Julián le presentaría a Davis y él la comprendería, todo se arreglaría. Le diría de su interés por él, su admiración por el hombre con más talento de la bolsa. Ya lista se despide de su marido. Si no lo consigue ella. El socio. Capítulo 21. Julián y Anita se reúnen en su nidito de amor, abrazados conversan sobre los recuerdos, los años, el amor, pero Julián siente que Anita está lejana, que la está perdiendo. Anita, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me hablas como antes? Ya no me quieres. Ella se hirguió violentamente, le contesta que por algo ella estaba allí, que ella nunca le ha pedido nada como acostumbran las mujeres a sus amantes, pero ella lo estima y lo respeta demasiado, tiene problemas pero no quiere preocuparlo, solo necesita pedirle algo. Por favor dímelo no sabes cuán feliz me harías. Necesito hablar con Davis. Julián se volvió loco, ¿para qué? Supongo que no es para darme celos, sé por Graciela que te interesa. Anita disgustada le advierte que si no quería presentárselo lo hubiera dicho. Julián reacciona y le pide disculpas desesperado, le explica que Davis no existe pero ella no le cree y más se enfurece. Gracias entonces la especulación fue suya. Lastima que nadie cree en su talento comercial y se retira dando un golpe a la mampara. Julián en su cama sentía una gran angustia, no podía respirar, se sentía morir, soñaba con Davis y Anita abrazados y le enfurecía deseando ahorcarlo u lo toma del cuello apretándolo con todas sus fuerzas, pero luego ve que es Anita y despierta viendo a Luis que lo está sacudiendo. Son las 10 y roncando. Tuve una pesadilla. Te has portado como un sinvergüenza con Anita, todos saben que Goldenberg está en la ruina y yo le expliqué a Anita que tú no podías ayudar a Samuel porque la especulación es de Davis. La operación es mía gritaba Julián con desesperación porque nadie me cree. Cuando se tranquilizó escribió dos cartas. A Gutiérrez, por orden de Davis, le ruego entregar a Samuel Goldenberg 30.000 auríferas, a 45. A Bastias, por encargo de Davis, le aconsejo liquidar las 20.000 acciones que usted tiene. Pobre Davis que caro le va a salir tu reconciliación comenta Luis. El socio. Capítulo 22. En la bolsa se comenta la acción de Julián, el tal Pardo engaña a Davis, todos recriminan la devolución de acciones y sospechan que Julián lo ha hecho sin autorización de Davis, para todos los hombres de negocios es incomprensible sacrificar un centavo por la amistad. Luis le avisa que Willy López anda comentando que Pardo se la juega a Davis. Julián furioso enfrenta a Willy quien le afirma que Davis en persona le ha dicho, pero Julián no tiene como demostrar lo contrario y se retira. Decide no seguir un día más con Davis pero no sabe cómo hacerlo. De repente se le ilumina. Una polémica, esa era la solución. Se instala frente a la máquina y redacta dos artículos. Uno de Julián donde renunciaba a la sociedad con el señor Davis porque no cumplió pues le habría asegurado toda la participación ya que creía tener derecho como autor exclusivo de las operaciones comerciales y bursátiles realizadas por cuenta del señor Davis desde dos años a la fecha. Luego la respuesta violenta y airada de Davis pero sin desmentir nada. Todos quedarían sorprendidos y reconocerían en Julián como un genio de la bolsa y Davis habría vivido de esa genialidad. Anita le admiraría. Se sentía libre nuevamente. El socio. Capítulo 23. Julián llegó feliz al bar luego de leer la respuesta de Davis en el periódico. Anguita y otros lo presionan para que se debata en duelo con Davis pues él lo ha ofendido en su artículo tratándolo de poco caballero y otras cosas ofensivas. Julián acepta, incluso elige padrinos, pero dentro de su cabeza busca la manera de evitar el duelo. En casa a las 10 pm Julián no encuentra solución, si no va al duelo queda como sinvergüenza, si va como embaucador. Había que matar a Davis. Al diablo todo. Necesito escribir. A las 11 llegarían los padrinos. Oye, mira se dirige a Leonor te dejaré una carta para Carranza, yo tengo que salir de Santiago y dale mis excusas a Dios. Sale de la casa diciendo que debe salir porque Davis lo necesita. La carta estaba destinada para Julián supuestamente escrita por Davis, donde le indicaba que no quería gente extraña y que sus empleados matarían a quien lo acompañara, que el duelo era solo entre ello y que se juntaran en los Andes donde habían ido a cazar. Más abajo con letra manuscrita Julián les da las gracias a sus amigos por el apoyo pero no pueden presentarse al duelo. Los padrinos leen la carta y deciden acompañar de todas formas a Julián, pero no le cuentan a Leonor lo que sucede. Julián se instala en la posada del crucero y se siente a salvo por lo menos por dos días, envía de vuelta al chofer en el auto. El socio. Capítulo 24. Al día siguiente Julián recibe un telegrama de Carranza. Espéreme, llevo orden carabineros para que no se escolten. Carranza. El chofer había contado todo. Carranza quería una guerra campal. Rápidamente Julián consigue un caballo, un guía y un revolver, y se alejan a todo galope adentrándose en la carretera, luego al amanecer le pide a Serafín que se fuera, pero que no volviera pues los carabineros lo buscan y no quiere entrometerlo. Solo en la oscuridad Julián se imagina a Anita jugando a las cosquillas con Davis. Comenzó a sentirse solo y una mano que recorría su espalda. Subió al caballo y galopó, de repente se detuvo, Julián le enterraba las espuelas pero no avanzaba como si alguien le sujetara la rienda, luego dio un salto y Julián voló para caer de cabeza, no veía nada, solo una voz con un acento distinto. Vamos. Canalla. No venía a matarme. Dispare si se atreve Mr. Pardo. A tientas agarro el revolver, Davis también tenía el suyo en la mano. Se oyó el eco simultaneo de dos disparos. Oh. Como le dolía la cabeza. Pero estaba vivo. Su revolver salió volando y la cachimba de Davis estalló como fuego artificial. Julián observa el cielo. Al amanecer se levanta y sube apenas al caballo, no encontró el revolver, por fin se acabó Davis. Ya le dejaría solo en sus negocios y dejaría de cortejar a Anita. ¿Qué abrazo le daría el coronel Carranza? El socio. Capítulo 25. Julián paseando a Anita siente en el aire la antipatía alrededor. Nadie se ha acercado a saludarlo. Todos lo culpan del duelo. Observa el diario que comente la tragedia, incluso coloca una foto de Davis, no se sabe su estado pero sospechan que es grave, ella abraza y besa la foto, por fin le conocía, era tan guapo y recuerda las palabras de Madame Bachet. Usted se enamorará de un hombre que no existe. ¿Por qué no le exigió a Julián que se lo presentara? Y lloraba abrazando la foto. El público opinaba que Pardo era un canalla ya que le debía su fortuna a Davis y no había motivo para el duelo. Leonor le pregunta si lo mató, parece más preocupada de Davis que de Julián. Una herida en el brazo únicamente. El socio. Capítulo 26. Después de pocos meses la pobreza llega a Julián, tuvo que hipotecar la casa y vender el caballo. En los pasillos de la bolsa se refieren a él. Ahora sin Davis no es capaz de nada. Especuló para demostrar su habilidad, pero Davis especuló en contra y fracasó. Ya no hay préstamos sin Davis. No hay gas ni luz. No le importaba, pero Anthony lo miraba, la última vez en la calle le dijo. No acostumbro a conversar con asesinos. Todo terminó para él, no, aún tenía a Leonor y al Nito, ellos no lo dejarían. Pero todo había cambiado, la casa no parecía un hogar, Leonor le miraba torvamente y hacia lo que podía por poner orden en la casa, pero estaba cansado y triste. Tú te lo buscaste, podrías haber tenido más paciencia con Davis, su propia mujer justificaba a Davis. El socio. Capítulo 27. El niño está muy grave, acostado, húmedo de la transpiración, Julián junto a él pero no quiere mirarlo, Leonor camina apurada preparando alguna medicina, tan buena y abnegada, tan distinta de Anita, como pude. Mamá. El gringo. Ahí, apuntando la pared. Una sombra alargaba sus brazos como queriendo estrangular al enfermo. ¡Ay! ¡Ay! Leonor llegó sobresaltada, Julián cayó de rodillas junto con la sombra. Fue Davis repetía Julián. Hay que ir a buscar al médico. Julián se levantó y salió corriendo a la calle, la sombra le seguía los pasos. Un hombre se acerca y le pregunta. Hay un incendio, con un marcado acento inglés. Incendio, estúpido. ¿Por qué te burlas? Julián se le lanza gritando que es un asesino y quiere matar a su hijo. Lo arrojó al suelo quedando encima de él, le da golpes. Llega la policía y lo separan, llevándoselo a la comisaria. Cuando al amanecer logra salir tropezó con Leonor en las escaleras, con aspecto terrible le dice, el niño ha muerto, tú eres el culpable abrazándolo. Cuando él quiso explicarle que el culpable era Davis ella le contestó. Es inútil Mr. Pardo su señora me defiende. Todas me defienden. El socio. Capítulo 28. Escuchaba todo el día burlas de Davis, aburrido sale a la calle para despejarse. Al llegar a la quinta normal se encontró con Bastias quien lo invitó a sentarse con él, Julián lo hizo de mala gana. Bastias le preguntaba de Davis y le comenta que a fin de cuentas Davis era una mala persona pues había vendido el fabuloso caballo que él le había regalado. Además Goldenberg era un cornudo, ya que Davis se veía en casa de una modista con Anita y la devolución de acciones de la aurífera fue el pago a la señora por sus servicios. Julián miraba sorprendido de manera que Davis también se veía con la Anita en la casa de Madame Dupras. Ella era su contacto. También lo felicitaba por haber terminado su sociedad con Davis ya que era un hombre de maledicencia y él sufría cuando le contaban que Davis iba mucho a su casa, él se preocupaba. Davis nunca fue a mi casa Julián pálido de ira, se levantó y se fue. La cabeza le bullía, así que todos hablaban de él, de Davis en su casa de noche, de Leonor, nunca sabría quién empezó el rumor. Comenzó a recordar que él vio a Davis varias veces en la casa espiando, escondido tras la puerta, el nito también lo vio. Davis iba a su casa y ahora también a la nueva, había visto varias veces la ventana del escritorio abierta. Se fue a una oficina de mensajería y envió una carta a Leonor. Si hay algo entre ellos encontrarán la manera de comunicarse. Así esperó en la iglesia, luego se instaló a una cuadra de su casa, la nota le avisaba a Leonor que Julián viajaría ese día y no llegaría. Esperó y esperó hasta el amanecer pero Davis no apareció. El socio. Capítulo 29. Julián observa a Leonor que teje, ella evita mirarlo a los ojos, algo le pasa, Julián siente que el último rayo de luz había muerto en ellos con el nito. Sale para buscar trabajo pero realmente es para despejarse, y se encuentra con Luis Alvear quien lo invita a celebrar el nacimiento de la niñita de Graciela. Como a las 10 de la noche Julián llegó a su casa, Leonor lo espera y le muestra el dinero y papeletas de las joyas que vendió. Julián toma una papeleta. ¿Qué significa este anillo de esmeraldas? Yo no te lo he dado. Me lo dio Davis el día de mi santo. Julián no podía hablar hasta que logró decir. Basta todo ha concluido. El socio. Capítulo 30. Leonor bajó lentamente la escalera, Julián solo observa la papeleta anillo de esmeraldas $2.000 guión. Se escucha un portazo, Leonor ya no está en la casa, él mismo la había echado. Leonor perdóname. Gritó y se asomó por la ventana, vio un bulto negro frente a la puerta, bajó la escalera y entró al escritorio, miró por una rendija, el bulto seguía allí. Abrió un cajón y sacó un revolver, lo colocó sobre la mesa, lo acarició y se pregunta quién le cerraría los ojos en un momento más. Alguien golpea la ventana, luego la puerta, Julián se paró y abrió, era Davis con capa de agua. Buenas noches Mr. Pardo entró y se sentó quiere usted que conversemos. Si, es necesario contesta Julián con voz ronca porque viene a mi casa, se mete en mis asuntos. Davis se saca los anteojos y los limpia. Recuerda estos anteojos, son los que rompió cuando en Valparaíso tomó mi nombre e hizo la escritura. Tomar tu nombre, tú no tienes nombre, yo te inventé, te hice rico, mataste a mi hijo, alejaste a mi mujer. Usted quiso matarme. Aún quiero. No puede, usted dijo que yo soy un invento. Julián no aguanta y le dispara en el pecho, pero Davis continuó impertérrito explicándole que él jamás podría matar a un personaje creado por su mente. Julián inerte comenzó a dudar de a la existencia de varios personajes de la literatura como Hamlet, El Quijote, Aquiles. Viviré más que usted agregó Davis y soy una mentira que ha tomado cuerpo y no hay nada más difícil que matar una mentira. De repente escucha la voz de Oscar Wilde, los únicos seres reales con los que nunca han existido me vengaré y tomando la pluma escribió. Señor Pardo. Usted me ha herido, pero yo sabré buscar la ocasión oportuna, y estoy seguro que le pesará, yo no perdono. Luego apoyó el revolver sobre su cien derecha. El examen y todos los antecedentes indican que fue un asesinato. Desde entonces la policía busca al sospechoso Davis. Fin.